¡Hola limoncitas y limoncitos! Soy Cindy. ¿Cómo están? Espero que estén pasándolas súper súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un lunes más. El video de hoy se va a tratar sobre, vamos a hacer unos chinos sin calor, rizos sin calor. Y lo que vamos a usar para hacer estos rizos sin calor son estos como que son tiritas de alambre que la encuentras en los 99 centavos, me los encontré. Y vienen bastantes, vienen 50, entonces nos va a servir a un dólar. Estos los encontré en Target, me costaron como casi 20 dólares y es casi lo mismo. Si quieren una versión económica pueden utilizar estos. Lo primero que vamos a hacer es desenredar muy bien el cabello. Estoy utilizando este cepillito que tiene, vean, las cerdas anchas, entonces te ayuda a que no se te maltrate el cabello. También puedes utilizar un spray que tenga como agua del mar, algo que te ayude como que a definir esas ondas, playeras. Y este es de Not Your Mothers y me encanta, tiene sábila, sal del mar, entonces es uno de mis favoritos, me encanta cómo le da esa textura a mi cabello. Y más que no vamos a utilizar la enchinadora, todo esto va a ser al natural para cuidar nuestro cabello. Bueno, esta es una manera muy fácil de tener un peinado, dormirnos, despertar como unas princesas. Bueno, ya que tengan su cabello bien desenredado, hay varias formas de hacer estos chinos. Te voy a enseñar dos formas que son muy muy fáciles. La primera, voy a agarrar una tirita de aquí. Y lo que podemos utilizar, ok, va a estar lavandita. Puedes ponerlo sobre tu cabello. Mi cabello está en capas, entonces es un poquito difícil. Vamos a arrollar el cabello en el alambre. Cuando ya eres arriba, solamente te toco como que un dedito. Este lo puedes subir más arriba, pero yo quiero que salgan como que unas ondas que empiecen a subir de aquí. No nos gustan tanto acá arriba. Y la otra manera, vamos a hacer como que unos chinos así en espiral, que estén así. Entonces vamos a poner el alambre en vertical y vamos a enrollar. Enrollado todo, lo vamos a juntar y le vamos a hacer un nudo. Procura que tu cabello esté húmedo. Yo me acabo de bañar, entonces mi cabello está húmedo. Vamos a hacer otro de aquí. Mi cabello está húmedo, pero al igual voy a rociarlo un poquito. Y así vamos a seguir con todo, con todo el cabello hasta que parezcamos un hombre. Bueno, vamos a quitarnos los alambres. Vamos a ver qué onda, a ver cómo nos quedaron. Se miran feos así, pero ahorita vamos a peinar estos chinos. No nos va a quedar así como risitos de oro. El cabello se nos mira un poco raro, un poco raro, como risitos de oro. Pero bueno, a mí no me gusta el cabello así tan, tan, tan chino. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a peinar con un cepillo para desbaratarlos, nada más que se nos queden como que unas ondas playeras. Voy a usar este aceitito que es de Rock Your Hair, que tiene aceite de moringa. Y me voy a aplicar, lo voy a aplicar en las puntas para que el cabello no se esponje. Y bueno, este es el look final. La verdad que están súper padres para no usar nada de calor. Están padres para ir a la escuela o al trabajo. Bueno, están padres para esos días que no quieres maltratar tu cabello. Esta es una muy buena opción. Y también para esos días que andas en la carrera y no tienes mucho tiempo en arreglarte, está fenomenal. A mí la verdad no me gustan esos risos súper, súper marcados, pero respeto cualquier opinión y cualquier gusto. Quizás a ustedes les guste más marcado. Si te gusta más marcado, te lo puedes dejar mucho más tiempo y no te los cepilles tanto. Pero a mí me gustan que sean ondas. Ondas así como que playeras, las ondas playeras no son perfectas y es lo que se está usando ahorita. Y bueno, pues esto solamente es un súper tip. Espero ayudarlas. Espero que les haya gustado. Déjenme saber qué otros videos les gustaría que les grabara. Yo estoy aquí para ustedes y ya saben que pues cuentan conmigo. Y les pido un súper gran favor que tengan a mi mamá en sus oraciones. Mil gracias por todo su apoyo. Y bueno, este es todo el video. Las quiero demasiado. Gracias por estar ahí. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.